¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a esta primera clase! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a esta primera clase! Esta es nuestra aula de clases. Para nuestras clases usaremos el libro de inglés del año pasado. ¡Let's start again! Empecemos nuevamente. The class for today is unit number one. How do you go to the park? La clase para hoy es unidad número uno. ¿Cómo va a ser para qué? Ok, open your English book page number five. Ok, abre tu link en la página número cinco. Ok, memorize the next vocabulary. Ok, memorize el siguiente vocabulario. A ferry, un transbordador. Motorcycle, una moto. A car, un carro. Swimming pool, oficina, movie theater, cine, museum, museo. En la página cinco puedes memorizar más vocabulario que vamos a usar en esta unidad. The days of the week, los días de la semana, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, Jueves, Friday, Viernes, Saturday, Sábado, Sunday, Domingo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy bien. Hola, estoy bien. Hola, ¿qué es mi amigo Carlos? Este es mi amigo Carlos. Hola, amigos. Hola, amigos. Con CART2 vamos a utilizar el vocabulario y las siguientes preguntas y respuestas. Ok, estudiantes y CART2, memorícense la siguiente pregunta y la siguiente respuesta. Ok, memorícate la siguiente pregunta, where do you go home, a donde van flores, la primera respuesta, I go to the, yo voy a, for example, where do you go home home, donde, donde van los lunes, I go to the casino, yo voy al casino en motocicleta, ok, hola, aquí quemo, where do you go home, Friday, I go to the swimming pool on a car. Esta ha sido la clase para el día de hoy, espero que les haya gustado y hayan aprendido. Puedes seguir practicando con el vocabulario que está en la página número 5 y resolver los siguientes ejercicios que te voy a enviar. See you in the next class, nos vemos en la siguiente clase.